Es una dedicación especial a su ser querido, a su dama, a su esposa, a su novia Si la tienen a un ladito solamente díganle que la quieren meter muy dentro Pero dentro, dentro, dentro de su corazón ¡Ánale! ¡Ánale! Esa noche con César Juárez Y el sonido Valentino ¡Ánale! 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 ¡Qué sabor! Así guapos chicos serios, pillarlas de la izquierda El famoso zapato Lucas Y nos alcanzó la Fandoma Organización Chancludo Chamaco Vicerobot, Chinopower, Chicos Patria César Vamos a empezar Dupla Che de Mendes ¡Bou Ángeles de la sexa! Linda linda, sabes que te quiero por un beso culo Néstor Felipe Anónimo 17 Muchachita Luis Gordo Tito Warriors, Las Golas Te quiero Que sin tu amor ¡Qué bonitas luces! Y me muero Antidioble, fuera de San Mateo Oye, mi amor, si tú me das tu corazón, te daré todo. Tomamos por gusto, nos embriagamos por gusto. Chicos, se les ve. Chabulito, Fabra, Carlitos, Profe. Cochito, Razao, Primo. Luchis, Perra, Burra, Sabi. Y Pagis. Te quiero dar. Andamos, Lumbito, Dubla, Sonamanía. Adentro. De Zamba somos orgullosos, estamos. Tarpadeo. Mandaba no te fallabas, cuatro fantásticos de Zamba, Ariel, Jessica, Susana, Chino. Corazón, todo mi amor, todo mi amor. Todos al matín, territorio fantástico. Corazón, todo mi amor, todo mi amor. Adentro de tu corazón. Todo mi amor, todo mi amor. Adentro de tu corazón. Todo mi amor. Mi amor, pitufo, malditos y penales, Lili, niña del futuro. Y ahora el acordeo. Para el idioma unidote en bollo. La tierra de Robin Hood. Suenan las cacerolas. Panamazo, mi mamita Domi, hasta el cielo. La hermosa hija Joana. Para Villar, Marraquero, Zapataya y Ca. Matos Goma, Matos Colón. Muñoz, Escorpión, Chojo, Gano, Heidi, Tone. Chisto, Tarzán, Activo Plus, Gexalapa. Organización K47, XDSA. Y de organización Giovanaba, Los Ángeles. Cruzito, Amor. Llegó a la ciudad de los papi, Chuponcito Martínez. Hermanos Cuno. Lobo, Mau, Borros, 166, Dumbla. La linda, sabes que te quiere. El famoso chelo, Angelito Plus. Luzo, yo me desespero. Mucha chica. Olvidado de Dios, Caco, Pepe, San Rafael, Sur 13. Tu amor. Jito, Maldita, Negromanía, Chocobiles Plus. Y Magi, Frigol, Gross. Disco, Marica, Chequero, San Andrés. Tu amor. Ángeles de la 28, 56, presente Inverio, Fandamero. Hola. Placa, Ángeles. La caña. Niño Azul. Pequeño, Cuxi, Lalito, 97, Chucho. Otro cachete. Quiero darte, quiero dar pa' dentro. Para el oso dormilón. Quiero darte que ese oso quissifurro. Adentro, adentro, adentro de tu corazón. Todo mi amor, todo mi amor. Adentro de tu corazón. Tenemos un lleno impresionante. Adentro de tu corazón. Princesa, John, Mary, papi, el famoso botán borrojo. Adentro, adentro de tu corazón. 15 chicas, CLB, malditos sin penales pitufo. Y ahora el acordeón. Para publicidades chinos, negros, desde el barrio, desde el pito nos acompaña. Las mamás Azul, su sei, su amor chilango. Las divas de sabor hasta San Miguel, Xochitl salsa. Cuando el humo de un cigarro te haga llorar. Acuérdate, saigado, yo que forever. Te vamos a apoyar. Freddy, el lona, seca, gorda, yaque. Ritmo en el gallecón, San Mateo, la famosa vaca. Un raso, amor, Lolita. Ay, rey. Felicidades Ramírez, discos Maris. Quiero verte bailar, Chaparrita. Caballeros Crazy Aster. Producciones Ortiz, anuncias su llegada. A dos locos. Kiwi, fantásticos. Viña en el futuro, Lili, Belén, Moise. Así guapo, Villalta, Choco, Verduras. La linda Andrea Pucherito, siempre amor, amor, amor. Mucha chica. Compalen el sabor. Ya. Chale, Joker, Hugo Güero. Quiero. Chicos de Caro, Marlén, Tere, Alejana, Maribel, Eli. Chale, Chalmi, Milulco. Mucha chica. Canales del barrio Berrinche, Pérez, Ponga, Yoami. Quiero. Yo sin tu amor. Yo sin ti me muero. Te daré todo mi amor, si tú me das tú. Princesa Forever, la hermosa Carlita. Todo mi amor. Que se trajo el leopardo. Corazón. Soy pochita, mandaba el famoso. El Kiri. Rick Gracie. Llegaron mis niños, los Kid Magi. Toda te quiero dar. Listo, maldito rey del Mehuepa. Adentro, tuerca, boa, llegó mi gente. Toda, arpa. Sanana no paluca. Adentro, adentro de tu corazón. Todo mi amor. Ese Poncho Tomás se le van de cheques. Todo mi amor. Giovanni, Arnito. Amor. Pente de Farnalmario. Adentro. San Lucas, Sato y Atenco. Todo mi amor. Casi guapo, perro al loba, diva del sabor. Todo mi amor. Tremena, Lini. Todo mi amor. Vamos a sus seis. Todo mi amor. 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 Todo mi amor.